Música 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 Ya me hago dos besitos, que me dejo un pico al oído, señas que a mí me van a mirar, si me dejo de ti. Si ya me dejo de ti, los tuyos no pueden dar mi corazón. Si yo me dejo, me dejo un pico al oído, señas que a mí me van a mirar, si me dejo de ti, los tuyos no pueden dar mi corazón. ¡Suscríbete al canal!